¿Sabías que el crustáceo cascarudo vende pizzas? Todo comienza casi culminando un día de trabajo, llama a un cliente para pedir una pizza. Don Cangrejo convierte sus cangreburge en la pizza, y Calamardo deja que Bob maneje para llevarla, pero termina retrocediendo hasta gastar el combustible. ¿Y sabes qué más? ¡Estamos perdidos y lejos de todo! Intentan regresar a fondo de bikini, pero un tornado los aleja de la carretera por lo que... ¡Estamos perdidos! Bob dice que es hacia la izquierda. Creo que es por allá. Pero Calamardo decide tomar la otra dirección alejándolos de fondo de bikini que se encontraba donde señaló Bob, este mientras camina enseña sus pases prohibidos. Pizza, pizza, pizza. La pizza de Don Cangrejo Bob encontraría a la hermana de la casa de Patricio por lo que se emociona. ¡Es una roca! La roca en realidad era un auto que les permite llegar al cliente, el cual regresa a la pizza ya que no le llevaron su bebida. Bob se pone triste y Calamardo lo anima. ¡Va por la casa! ¿Cambió de opinión? Desde luego. Calamardo pide que lo lleve a casa, pero ya es la hora de trabar otra vez y mostrar que pudieron llegar caminando. ¿Qué? ¿Qué?